Vamos a ver ahora sí el libro del Éxodo. Ya pasamos del Génesis al Éxodo. Es una maravilla trabajar aquí. Yo estoy en Colombia y la naturaleza es de cierta manera algo que ayuda mucho para el contacto con Dios, para el discernimiento vocacional. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos en estos videos y vamos a entrar ahora sí de lleno al Éxodo. ¿Qué pasó? Todo el mundo conoce la historia del Éxodo, ¿no? Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué el pueblo de Israel de repente...? Porque nosotros partimos la historia como, ok, el pueblo de Israel eran esclavos en Egipto. Sí, pero ¿cómo llegaron ahí? Fue lo que yo les expliqué en el video pasado. Si es tu primer video, bueno, vete al video de antes y ahí te explico por qué. Pero te voy a hacer un resumen rapidísimo. Resulta que Abraham tiene un hijo, tiene dos, pero vamos a hablar solamente de uno, de Isaac. Isaac va a tener a otro hijo que se llama Jacob. Jacob se queda con la herencia de Isaac y Jacob va a tener a once hijos. Uno de los hijos menores es José, ¿te acuerdas? José el soñador, tiene sueños, tal, 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 y que lo venden sus hermanos. Bueno, pues ese José es el que va a llegar a Egipto y ese José es el que va a perdonar a sus hermanos que lo vendieron y va a invitar a toda la familia y les va a decir, vénganse para acá, vénganse a vivir Egipto, aquí se vive muy bien. Yo me encargo de todo y se va todo, toda la familia de Jacob al pueblo de Egipto. Muy bien. Ya están en Egipto, están viviendo felices, están muy contentos todos allá, pero pasan 400 años. O sea, ya los que fueron ya no son, ya Ormai, ellos están en el cielo o en el seno de Abram. Y los que están ahí viviendo en Egipto, pues esos, de repente el faraón dice, no, ¿saben qué? Pónganse a trabajar, estos van a ser esclavos. Y entonces, en 400 años, pasan de ser unos foráneos, unos, pues, gente que venía de fuera a Egipto, pasan a ser esclavos del reino de Egipto, del faraón. Y entonces, aquí empieza ahora sí la historia del éxodo. Vean, pasan estos 400 años. El pueblo de Israel, por fin, ya se le reconoce como el pueblo de Dios. Aquí ya podemos decir que Israel es el pueblo elegido por Dios. ¿Ok? El faraón hace esclavo al pueblo de Dios. Y de repente el faraón dice, ¿saben qué? Son muchísimos. Si estos se dan cuenta de que son tantos, puede haber una revuelta, me quitan a mí del poder y se quedan con toda la tierra y se quedan con el reino de Egipto. No, o sea, yo tengo que calmar esto. Y entonces el faraón dice, ¿saben qué? Vamos a matar a todos los hombres, a todos los niños, hombres, pues, que mueran. Y así el pueblo de Israel ya no va creciendo más y más y no son un peligro para nosotros. Hay una rebelión del faraón contra Dios. Hay una rebelión de Dios, perdón, del faraón contra el pueblo de Dios. Siempre que nosotros hacemos un mal o un daño a otra persona, de cierta manera estamos rebelándonos también contra Dios. Quien se revela contra tu hijo, a ti te duele. Pues, ¿cómo no? Si lo están haciendo sufrir. Entonces, es igual con el pueblo de Israel. Yo les invito mucho que cuando vean estos videos se pongan ustedes en el papel del pueblo de Israel. Nosotros somos Israel. Nosotros somos esos esclavos que éramos bendecidos por Dios, decidimos salirnos de la casa de Dios, de repente buscamos nuestra propia historia y terminamos como esclavos. ¿Te suena un poquito al pecado? ¿Te suena un poquito a mi libertad y yo hago lo que quiero y a mí no me digas qué hacer? Bueno, pues al final muchas veces terminamos como esclavos. Pues, el pueblo de Israel entonces de repente empieza a gritarle a Dios y Dios no es indiferente. Dios escucha el pueblo de Israel que está sufriendo. Dios escucha que el pueblo de Israel, que sus hijos, están sufriendo en manos de los egipcios. Y entonces empieza todo el plan del éxodo. Y ahí aparece nuestro querido y gran Moisés, obvio. Todo el mundo lo conoce. Este pequeño niño que su mamá lo tiene que abandonar en el río porque lo van a matar, porque el faradón dijo que todos los hombres de los israelitas los tienen que matar. Y la providencia de Dios y la bondad también de algunos egipcios o de muchos egipcios. Tampoco podemos decir que todo el pueblo egipcio era un demonio en vida. No. ¿Quién rescata a Moisés? Pues, los familiares del faraón. ¿Sí? Las mujeres del faraón ven al niño llegar ahí en este cestito, en esta canastita por el río del Nilo, lo sacan, lo adoptan y se vuelve básicamente o prácticamente el hijo del faraón. Y entonces ahí empieza. Moisés se vuelve, como pasa muchas veces con estos niños ricos, hijos de faraones, de presidentes, de dictadores, pues un poquito prepotente. Yo creo que sí, ¿no? Y su hermano también era un poquito prepotente. Pero eso no quiere decir que era malo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Moisés va a huir de Egipto. Porque Moisés vive una injusticia. Y él no está de acuerdo con la injusticia. Él ve a un soldado maltratar a un esclavo judío. Y Moisés defiende al esclavo judío. Y en esa defensa termina matando, por error, al soldado egipcio. Entonces tiene que huir de su propio reino. Sabiendo que su papá podía arreglarlo todo, ¿eh? Hay bondad en el corazón de Moisés. Hay bondad muchas veces en el corazón de estas personas que aparentan tener mucho poder y ser muy fríos. Claro que hay bondad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que todavía no hay un encuentro con Dios. Moisés es bueno. Moisés es bondadoso. Moisés se preocupa por el prójimo. Pero no se ha encontrado con Dios. ¿Cuándo se encuentra Moisés con Dios? La zarza ardiente. De repente Moisés, cuando huye, ve ahí una zarza que está ardiendo, no se consume, se acerca. ¿Y qué? Escucha la palabra de Dios. Y entonces empieza a tener un diálogo con Dios. De este diálogo con Dios, ¿cuál es el resultado? Una misión. Una misión muy clara. Moisés, quiero que liberes a mi pueblo. Es importantísimo. Y esto yo creo que es como lo más importante de este video que les quiero dejar. La bondad la tenemos todos en el corazón y en el alma. Pero la misión nace del encuentro con Dios. Moisés era bueno, pero hasta que no se encuentra con Dios, no recibe una misión clara. Y esa misión de Moisés es salvar al pueblo de Dios. Entonces ahora sí Moisés va a regresar a Egipto y va a enfrentar al faraón y le va a decir te topaste con el que no tenías que toparte. Porque, ¿qué crees? Yo vengo en nombre de Dios y te voy a decir una cosa. Quiero que liberes al pueblo de Dios. Y el faraón se va a reír y va a decir no hombre, para nada. O sea, estos son los que trabajan para mí, estos son los que producen. ¿No? Hay algo bien importante en el diálogo de Moisés con Dios. Porque no es tan fácil, no es como que Moisés ve la zarza ardiente, se acerca a la zarza ardiente y le dice Dios, ve, libera mi pueblo. Y Moisés le dice, sí, claro que sí, ahí voy. No, a ver, hay todo un diálogo, toda una conversación donde Moisés reconoce sus debilidades y le pone 20 mil objeciones a Dios. Pero es que no sé hablar, pero es que soy muy chiquito, pero es que está muy lejos, pero es que hace calor, pero es que no sé qué, pero es que tal. Y Dios, una por una, le va diciendo no importa, te quiero, no importa, te quiero, no importa, te quiero, no importa, quiero que tú lo hagas. Entonces, cuando Dios quiere algo de ti, por muchas objeciones que tú le pongas, objetivas, eh, Dios puede, Dios puede superar tus limitaciones, Dios usa tus limitaciones para hacer cosas grandes. Dios necesita la debilidad del hombre para poder practicar su misericordia en los demás. Si tuviéramos a pura gente perfecta en la iglesia, ¿con qué cara hablamos de la misericordia de Dios? Por eso los sacerdotes también somos pecadores, porque podemos experimentar también la misericordia de Dios. Y debemos, debemos manifestar y gritar a los cuatro vientos qué misericordioso y qué bondadoso es Dios. Del encuentro con Dios nace la misión. Del diálogo con Dios nace la misión. De tus objeciones y de tus limitaciones nace el poder de Dios. Con este Moisés tartamudo, chiquito y flojo, ve lo que hizo. Perdón, Moisés, perdón. No me vayas a castigar cuando llegue al cielo, pues para que queden las cosas claras. Empieza esta batalla entre Dios y el faraón. El ganador ya lo conocemos, pero la batalla no va a ser tan fácil, porque Dios, dentro de su bondad, él sabe que el faraón no va a ser tan fácil de convencer. Pero Dios le quiere dar oportunidades al faraón, quiere que el faraón recapacite y por eso manda las cinco plagas. Con la primera, no, endurece su corazón. Con la segunda, endurece su corazón. Tercera, y se hace más duro y más duro y más duro. Las oportunidades que Dios te va dando son para que des pasos hacia la santidad y hacia la bondad, para que regreses a esa vida bendecida que teníamos en el origen, en el génesis. Pero, ¿qué pasa con el faraón? Que más bien se va cubriendo de capas, de capas, de capas, y su corazón se va volviendo muy duro. Entonces, Dios, dale esto cada final. No sé si ustedes han visto alguna corrida de toros. Algunos me decían por ahí, bueno, si Dios hubiera querido liberar al pueblo de Israel, pues de una a la primera, sin mandar cinco plagas previas, se va directo a matar a los primogénitos de los egipcios y ya. Pero, ¿por qué los hizo sufrir tanto? Primero, porque le quiso dar oportunidad al faraón de recapacitar y de que deje ir a su pueblo. Segundo, porque en una corrida de toros, no es que el torero por una hora y media falle matar al toro. No es que esté capoteando, capoteando y no lo puede matar, no lo puede matar, no lo puede matar. No, es que es, es todo el arte de la fiesta taurina, si te gustan los toros, de estar capoteando con el toro y llega la estocada final. Llega el momento culmen del evento. Es lo mismo con Dios y el faraón. Son las plagas que van preparando todo para que Dios tenga ese momento culmen con el faraón de decir, ok, has endurecido tu corazón hasta aquí. Hasta aquí. Y de repente es la Pascua de los judíos. Manda al ángel exterminador, ponen sangre en las puertas de las casas de los israelitas porque pasa el ángel exterminador y empieza ahora sí el éxodo. El pueblo de Israel saldrá de Egipto porque el faraón después de eso va a decir, váyanse, no los quiero ver, largo de aquí. Dios gana, Dios termina ganando. Pero, les voy a platicar una cosa muy importante en el siguiente video. ¿Qué diferencia hay entre lo que hizo Dios con su pueblo y lo que es una revolución? Interesante. Vamos a verlo en el siguiente video y seguimos con el éxodo. Acuérdate, por favor. Ama. Y déjate mal. Gracias.